Ahora vamos desde la butaca con Felipe Manuel Lora, el que más sabe de cine. Estamos aquí como todos los jueves. Ayer fue La Silla. La Silla, La Silla. El premio de la industria fílmica dominicana. Nada más tenemos eso, porque teníamos Iris, Silla y... Sí, bueno, está el premio de la crítica de Adopresi, que va a ser en el mes de junio. ¿Ese se llama? Adopresi, es el premio de la crítica. ¿Se llama así? Claro, claro. ¿Pero Iris desapareció? Sí, estaba, bueno, el premio Libélula Dorada, había uno. ¿También? Sí, sí, sí. O sea, finalmente nada más sobrevivieron estos dos. Sí, yo creo que sí. Y qué bueno que se mantenga el de Adopresi, porque es el premio de la industria y es lo que refleja cómo vamos avanzando en términos de producción. ¿A qué se debe que, esto es una pregunta quizás, digamos que crítica a distante, ¿a qué se debe de que no tengamos unos premios con el mismo glamour que los presupuestos que maneja el cine? Yo no sé, se hace difícil. De hecho, a Docine y todos los premios se les hace muy difícil conseguir como patrocinio. Conseguir precisamente esos fondos que hagan de la gala de los premios realmente una gala con altura. Siempre sé. Y es bueno que tú toques ese tema porque no están a la par con los niveles de los millones. Exactamente. O sea, no entiendo por qué. O sea, los premios no tienen los millones de... ¿Por qué? ¿A qué se debe? No sé. Los patrocinios. Es más fácil, entonces, por la ley de cine, girar los fondos hacia las producciones cinematográficas. ¿Pero por qué no se incluye la ley de cine en la premiación? No, no. No está. Ah, ok. O sea, que... Ni la publicidad tampoco. Está contemplada en los presupuestos de las producciones cinematográficas. Entonces, el dinero de la publicidad lo tienen que buscar los productores. Es difícil. Entonces, ayer, ¿qué fue el tema abrimido? Bueno, Freddy, la película Freddy con seis premios, incluyendo mejor película. Yo creo que el tema de Freddy dentro de los premios de la silla tiene que ver también con un premio a la figura. A la figura. A Freddy. A Freddy en sí. Y lo que significa para Giancarlo, su director, hacer una película sobre la figura de su padre. Yo creo que ahí, primo, creo que también los criterios en las votaciones. Todo el que pertenece a dos cine puede votar. Entonces, tiene que ver también un tema con la cantidad de votos que puede recibir. De que vota todo el que pertenece, no importa la estructura, no importa la posición. En qué posición votan por las producciones. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. O sea, que si yo tengo un curio grande, yo gano. Sí, sí, se da. Y en el Oscar, inclusive, se da en cierta manera. Porque si yo pertenezco a una película, precisamente las votaciones yo voy a votar por la película donde yo trabajé. Incluso, inclusive, de mi casa productora. Entonces, la balanza se va moviendo en ese sentido. Yo creo que en los premios de A2Cine, la balanza se va moviendo en ese sentido. Son por cantidad de votos. Ok. Entonces, en ese sentido. Pero es el premio de la industria. Hay que celebrar, precisamente, porque tampoco si no tenemos un premio que pueda evaluar las cantidades de producciones cinematográficas que hacen aquí. La cantidad de producciones que se hacen por año. Yo creo que, además, es un termómetro. Yo creo que es un termómetro de la industria. Hay otros premios, por ejemplo, el de A2Cine, que tienen otros criterios. Y yo creo que eso da una balanza muy buena y muy fuerte dentro de la industria. Perfecto. Bueno, pues, entonces, hablemos de estreno. Estreno, hablando de estreno. Las dos propuestas que tenemos para esta semana, precisamente, coincidencialmente, vienen de la plataforma de Netflix. La diferencia es que una se estrena también para cine, como este jueves. Y se trata de Hitman, cómplices del engaño. Protagonizada por Glenn Power, que creo que lo vamos a tener el próximo mes en la película Tornados. Y Adria Arjona. Adria Arjona es la hija de Ricardo Arjona. Que es la novia. Que es la novia de Jason Momoa. Entonces, esta actriz puertorriqueña, porque su nacionalidad es puertorriqueña, esta actriz se está moviendo muy bien y ha encontrado realmente un papel dentro. Y sería por la madre, porque Arjona es guatemalteco. Sí, es guatemalteco, por la madre. Entonces, esta película es realmente interesantísima porque juega con varios géneros. El género de la comedia negra, el thriller, el suspenso. Es la historia de un policía encubierto que se hace pasar por un sicario, un hitman. Y su trabajo es eso, fingir que es un sicario. Y en el trato que hace con las personas que lo contratan, ahí entonces hace que revelen por qué lo quiere matar y todo eso. Y entonces eso va a una investigación y son apresados. Ese es su trabajo. De hecho, su trabajo normal es como un profesor en la universidad. Entonces, en uno de esos casos se enamora de la joven a la cual tiene que eliminar. Que es en el caso de Adrián Arjona. Y todo se mezcla en esta historia. Y es una historia que maneja precisamente la comedia negra, la reflexión. Y yo creo que sí, el texto está interesantísimo. Tiene unos giros inteligentes. Es una película disfrutable. Para los que gustan de este tipo de género, gustan de la comedia negra también. Fíjense que tuvimos la semana pasada La Familia, que es también una comedia negra. Yo creo que sí, esta película muestra algunos aspectos importantísimos dentro de lo que es el género de la película en sí. Bueno, la verdad es que en este caso, Felipe Manuel, el humor bien invertido, el humor bien trabajado definitivamente nos deja muchos beneficios. Porque siempre he dicho que es importante que el humor nos ponga a pensar, que el humor no nos deje con la simple carcajada Freddy Veras. A propósito de Freddy y la película, siempre dijo que para él el humor era la forma idónea para hacer llegar los mensajes a la gente. Porque era como dorar la píldora de un mensaje que pudiera ser crudo. Y que él decía también que el humor era para él, la forma, su forma preferida, para protestar. Entonces, muy a menudo vemos como estas comodias, como tú haces referente de un texto bien hecho, muy a menudo no son tan insulsas estas comodias. Exactamente, exactamente. Yo creo que también el tema de la reflexión que hace esta película sobre qué es la identidad. Precisamente la película juega con las identidades, cómo tú puedes aparentar, cómo tú puedes simular una identidad que no es. Y hoy en día, lógicamente, la simulación está a la orden del día en esta sociedad. Pero vamos a darle tres puntos a cómplices si es divertida. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Lo podemos ver en Netflix o pasó de Netflix a cine? Ya se estrenó en este mes en Netflix, pero ya hoy se estrena en las salas de cine. Pero explícame eso, entonces, ¿cómo es eso? ¿Es negocio? ¿Finalmente la gente sí va al cine? Sí, 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 sí. ¿Cómo así? O sea, si ya lo puedo ver en Netflix, ¿por qué voy a hacer? No, porque hay personas que quizás tienen la justificación de la salida, de la cedida a una sala de cine y ven la película. ¿Abunda esto, Felipe Manuel? Sí, sí, claro, claro. ¿De que estén en los dos espacios? Sí, sí, son ya. Después de la pandemia, todo lo que es el proceso y el protocolo de distribución cambió totalmente. Ahora las plataformas están estrenando de manera simultánea, tanto en streaming como teátrica. ¿Cómo qué? La segunda opción es Netflix, es plataforma. Para ver en su casa. Y estamos hablando de una película de terror en las profundidades del Sena. Yo la llamaría tiburón en el Sena, porque me gusta mucho el río Sena, el famoso río de la ciudad de París. Entonces, estamos hablando. Fíjense que esta es una heredera de películas como tiburón, como película La orca asesina. Parece que todavía el subgénero del terror con animales todavía está vigente y todavía es disfrutable. Esta es una película que realmente no es complaciente porque tiene un final realmente apocalíptico, no da solución. Es la historia precisamente de una científica que está estudiando el comportamiento raro, errático de un tiburón que se mezcla en el canal del río del Sena. Entonces, está la crítica política porque está la alcaldesa que no quiere parar un triatrón que se va a realizar en el Sena, donde los científicos le advierten que no lo haga. Entonces, está la parte política, está la parte de esta nueva generación de jóvenes que son esto de la generación Greenpeace, que sí, que no, que hay que cuidar los animales. Entonces, fíjense cómo el balance en esta crítica social, que es esta película, y mezclada, aderezada con el terror. Es divertida. Es buena. Es buena, es divertida. Quizás los que no les gusten del terror, en ese sentido, pero realmente es totalmente divertida. Es como un soplo de aire nuevo dentro del propio subgénero de las películas de terror con animales. ¿Y cuántos puntos? Tres puntos también. Ah, pero muy bien, tenemos muy buen signo. Se puede disfrutar tranquilamente en la casa. ¿O usted vino un generoso, como diría Doña Rosa, en la relación? Sí, no, lo que pasa es que son dos películas totalmente diferentes, pero tienen peso en su argumento y en su propio género. Perfecto, bueno, pues nos alegra mucho. Dos estrenos, estamos hablando de la primera. La primera, Cómplices del Engaño. ¿Y la segunda? La segunda, En las profundidades del Sena. O sea, Tiburón en el Sena. Exactamente, me gusta más ese sentido. Bueno, pues muchas gracias a Félix Manuel Lora por estas informaciones. Vamos a poner los contactos del que más sabe de cine y el que más sabe de la ley de cine. Félix Manuel Lora. Cualquier información que usted necesite, sígalo ahí en su Facebook, sígalo ahí en su Instagram, sígalo ahí en su ex y usted podrá mantenerse al día en todo lo que tiene que ver con el sí. ¡Suscríbete al canal!